Doy la bienvenida a Daniel Correa, periodista deportivo con experiencia en análisis de ligas de fútbol en el continente americano. Bienvenido, señor Correa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ana María, un gusto y un saludo a todos los televidentes. Señor Correa, ¿cómo sería un breve balance suyo sobre la Copa América, la organización, los resultados, los campeones, el partido de la final? Bueno, ciertamente desde el punto de vista organizativo hubieron varios problemas en el tema de las canchas que estaban bastante desiguales. Recordemos que en Estados Unidos la gran mayoría de estadios que se usaron eran de fútbol americano y no de fútbol asociación, por lo que éstas tenían muchos problemas. Hubo quejas de todos lados por parte de Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, por parte de Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina. A nivel organizativo, ese fue el gran debe por parte de los Estados Unidos. Fue una Copa América llena de mucha polémica, ya que Argentina llegó por un lado del cuadro bastante más sencillo que su contraparte Colombia. Y con respecto a la final, era un resultado por lo menos esperado en el territorio argentino, debido a que sus jugadores tenían una mayor jerarquía y también tenían experiencia en cuanto a este tipo de partidos. Mientras que los colombianos llegaban con una generación dorada e invicta, pero que ciertamente falta de experiencia en este tipo de encuentros. Técnicamente, futbolísticamente, Colombia llegaba en sus mejores condiciones, pero lo que usted dice, ahí pesa más esa experiencia, ese fogueo que uno tiene en una final de fútbol y pues a Argentina le sobra eso. Sí, por supuesto. Argentina viene de ganar la Copa América del 2021, el Mundial del 2024, la gran mayoría de sus jugadores juegan en las grandes ligas de Europa. Lautaro Martínez, que fue quien anotó el gol, había estado en la final de la Champions del 2023, también Julián Álvarez en la final de la Champions del 2022, Messi había ganado cuatro Champions. Son jugadores que saben jugar finales, todos en general saben cómo jugar finales y esa inexperiencia en este tipo de partidos creo que fue lo que le pesó a Colombia, que tuvo para todos un excelente performance y que además fue la que mejor jugó en toda la Copa. Lamentablemente, para el cuadro cafetero, la inexperiencia de sus jugadores y un par de faltas que se cometieron durante todo el campeonato, se perdió a Daniel Muñoz, también se perdió a Lucumí en el primer partido, hizo que llegaran un poco en desventaja frente a esta final y lo más importante que eran jugadores de jerarquía y de experiencia. Ahora, de acuerdo a las declaraciones del director técnico de Colombia, él decía este tema del entretiempo, si bien todos disfrutamos muchísimo la presentación de Shakira, la representación de los artistas colombianos fue fantástica en esta final, pero todo lo que ocurrió previo, el retraso de una hora y media, el entretiempo de 30 minutos, esas cosas que no es un usual para un partido de fútbol, mucho menos para una final. Sí, por supuesto, el entretiempo que tuviera un tiempo de más, que fuera un poco más largo de lo normal, es algo que se habla demasiado y sobre todo en el fútbol americano, en el fútbol americano el Super Bowl tiene un medio tiempo más largo que los demás partidos de temporada regular, lo que hace que en ese medio tiempo la gran mayoría de los partidos cambien. No sé exactamente cuánto cambió la estrategia de Argentina-Colombia durante el medio tiempo, pero sí que ese momento extra del típico medio tiempo de 15 minutos que hay afectó y creo que a los jugadores también les molestó o les hizo ruido el hecho de que se demorara más de una hora el inicio del partido. Eso es un problema organizativo fuerte que tuvo el organigrama organizador de los Estados Unidos. Para mí eso fue una de las cosas que más pudo haber afectado a la cabeza porque también recordemos que cuando Colombia se eliminaba contra Chile en la Copa América del 2016, en ese momento hubo un corte muy largo debido a condiciones climáticas ajenas a la organización, pero también se habla mucho por parte de Marcelo Roffé de que ese medio tiempo larguísimo y todo lo que se perdió en el 2016 contra Chile, en el cual Colombia se va a semifinales, fue gracias a la desconcentración y a la falta de ritmo que hubo por todo el tiempo que se perdió. Entonces, ciertamente sí, ciertamente afectó mentalmente. Yo creo que sobre todo a los jugadores colombianos o que a los argentinos también les llegó a molestar mucho, inclusive en tierras gauchas se llegó a hablar de la suspensión del partido, porque estos problemas en los ingresos no solo son bastante, bastante extraordinarios, sino que normalmente en una organización seria llevan a la suspensión del partido. Ahora, habían tantos intereses económicos, tantos derechos. Señor Correa, es que suspender un partido es más, se está hablando de que puede venir una serie de demandas, incluso ya para la Comebol, por el retraso de hora y media, porque hay derechos televisivos en el mundo entero que están pagados, hay unas programaciones que se rompen, que se ven afectadas. Entonces, yo creo que todavía lo ocurrido ayer, todavía no hemos visto ni siquiera la real dimensión de lo que pasó, y lo vamos a seguir viendo como en los próximos días. Incluso ya está circulando información de que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol tendría algún tipo de problema legal en los Estados Unidos en este momento, ¿no? Sí, Jesús, seguramente ya tomó cartas en el asunto. Es una persona con mucho poder dentro de la Comebol, y que ciertamente va a exigir los derechos de sus jugadores y los derechos de la Federación que sean respetados por toda la mala administración por parte de los Estados Unidos en este partido, donde recordemos que hubo una gran hinchada colombiana que se vio seriamente afectada. No solo se vieron afectados los jugadores, el cuerpo técnico, sino la hinchada, que en el fútbol siempre va a ser lo más importante. Así que sí, es muy seguro de que el problema legal que se le venga a Comebol a los organizadores sea de mucho, mucho tiempo y que va a tomar demasiados culpables y que va a ser una cosa que va a afectar a largo plazo a la Confederación de Fútbol de Sudamérica y que también los organizadores de Estados Unidos van a cobrar un poco por el mal manejo que tuvieron principalmente en esta final, pero también en el tema de las canchas, que fue algo de la que hubo una queja muy profunda. Sí, esto era... Se habla, sí. Esto un poco era una prueba-error para ellos, para su tema de la organización para el mundial, es decir, éramos el conejillo de indias para ver cómo estaban o qué tan afinados estaban para el mundial y yo creo que el balance sale negativo y que se tienen que hacer unas correcciones bastante serias e importantes para lo que es la Copa del Mundo. Daniel, en cuanto a los jugadores colombianos, ellos en este momento van cada uno a un periodo de descanso, después se reincorporará cada uno con sus clubes, pero esta exposición que tienen hace también que se muevan las fichas o que se muevan la compra y venta de jugadores en el mundo. Ya se habla de algunas propuestas que podría tener James Rodríguez. ¿Qué otro tipo de jugadores nuestros cree usted que se ven beneficiados después de su desempeño? Ciertamente el que más beneficiado se va a ver, además de James Rodríguez a Richard Ríos, que tuvo una excelente Copa América y que fue seguramente uno de los jugadores revelación de esta Copa América. Él actualmente está en el Palmeiras y tiene bastantes personas que lo quieren comprar, bastantes clubes que están deseosos de su fichaje. Se habla sobre todo en Italia y en menor medida en España del imposible fichaje para Richard Ríos y también John Arias, que ha tenido una muy buena Copa América y que viene de ser el actual campeón de la Copa Libertadores. Creo que actualmente los tres grandes que están jugando en Brasil, que son Richard Ríos, James Rodríguez y John Arias, son los que más suenan para irse al mercado internacional. Se habló también de Davidson Sánchez, que actualmente está en el Galapasaray, y de Daniel Muñoz, que fue para muchos el mejor lateral derecho de toda la competición y se habla inclusive de que es el mejor lateral derecho de América el día de hoy y él ya está en un fuerte proceso en la Premier League. Seguramente los grandes clubes del Big Six de Inglaterra lo quieran comprar. Señor Correa, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ana María, y un saludo a todos los televidentes. Espero que estén muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Daniel Correa, periodista deportivo, con experiencia en análisis de ligas de fútbol del continente americano. Pues revisamos.